Güey, mi mamá subió mis nudes a su story de Whatsapp. Story time, güey. ¡No! Ok, contexto. Estamos en una playa nudista, ¿ok? Güey, llegué, obviamente me sentí en mi hábitat natural porque amo estar desnuda y me tomé una foto, güey. Pero vivía la vida, güey, encuerada. Encuerada y se la manda mi mamá, güey, porque me dio risa. Literal, esa foto solamente la teníamos yo y mi mamá. Ni siquiera su novio, güey. No se la manda mi novio, amigas, nadie, güey. Ok, hoy en la mañana, eso fue ayer, hoy en la mañana me despierto y me marca mi mamá de que, amor, ¿a quién le mandaste esa foto? No sé qué. Me la están mandando todos mis amigos, o sea, señores y señoras, güey. ¿Y nosotras de qué, güey? Ya nos hackearon, ¿qué hacemos? Güey, dije, de verdad, o sea, yo no, pensé que alguien más me la había tomado. Me dijo, mamá, es exactamente la foto que tú me mandaste a mí y todos la están viendo, güey. Vimos que los únicos que le contestaron fueron unos papás de un amigo de nosotros de hace 10 años, güey, que no le hemos hablado jamás. Y dije, güey, Pequi, yo tengo el número de su hijo. Güey, le marcamos a nuestro compa modorro, güey, de que nosotras, oye, fíjate que tus papás tienen mis nudes, güey. Así, tal cual, güey. Y nos dice, de qué, qué raro, güey, déjame, les pregunto, qué pedo, ¿no? Y en eso me pone, ¿qué onda, María? Oye, ya me dijo mi papá que la foto la subió, moni, a sus historias de guay. Güey, ojalá. Güey, pues ya, contexto, mi mamá subió mi foto, güey, a sus stories. O sea, de verdad, güey, los papás con tecnología, ¿sí? ¡No mames! Y ya, ya la borró, güey, pero ni pedo. Güey, peor la experiencia de mi vida, güey. Top 3. O sea, mi mamá...